Ya volvemos con Paw Patrol, Patrulla de Cachorros. ¡Hagámoslo! ¿Juegan con nosotros? Me alegro que lo hayas preguntado. ¡Oh, sí, sí, sí! La aventura espera, amigos. Si es divertido... ¡Sube a bordo! ¡Vamos del camino! ...es Nick Jr. ¡Sí! ¡Sí! Encuentra todas tus series favoritas aquí, en el canal más divertido. Y también en Paramount Flash. ¡Voy a explotar! En Nick Jr. hay diversión garantizada para toda la familia. ¡Dame velocidad! Disfruta el sabor de tus néctares del monte. Ahora en un nuevo envase. Perfecto para la lonchera, las meriendas o cualquier ocasión. Busca tus néctares del monte. Nuevo envase. Mismo sabor. Paw Patrol Big Trucks Pops. Camiones grandes. Transformaciones grandes. Su misión serán los rescates en la carretera. ¡Big Trucks Pops lo lograron! Colecciona todos los camiones de Paw Patrol. Pretty Mami, muñeca embarazada. Recién nació mi bebé. ¡Es un varón! Vamos a pasear y a jugar en el parque. Con mi hermanita te divertirás. Pretty Mami. Es de The Toys. Días antes de Navidad, Mila, Misma y Ali entraron a la fantástica tierra de los sinuos. Ahí, Bruno los guió a la aldea para que Ali colgara su deseo en el gran árbol. Colecciona todos los sinuos por $9,990 pesos con tu CMT y cumple tus deseos esta Navidad. Para la compra ayuda a Make-A-Wish. Encuéntranos en falabela y falabela.com. Barbie Casa Malibú. Noches de pelis con tus amigos y fiestas de cumpleaños. ¡Sorpresa! ¿Y si hacemos la fiesta afuera? Tú también vienes, cachorrito. El columpio es un elevador. ¡Arriba! ¡Ay, linteras! Buenas noches, amigos. Barbie Casa Malibú. Tú puedes ser lo que quieras ser. Hot Wheels Monster Trucks, desafío extremo de Titanes. ¿Quién se llevará la copa? ¡Cuidado adelante! Hay una trampa cruzando el puente. Bigfoot es el ganador. Hot Wheels Monster Trucks, desafío extremo de Titanes. Hot Wheels Monster Trucks. Con tus ruedas en el elevador. Golpe la bomba y haz un incendio. Aplasta los autos y haz el suelo temblar. Hot Wheels Monster Trucks. Hot Wheels Monster Trucks, estación de explosiones. Nenuco, ¿qué comemos hoy? Con tus batidoras te voy a preparar. Muchas pastillitas que te encantarán. A comer. Y lo que sobre para cenar. En tus tuppers de colores. Oh, te has hecho popó. Nenuco, ¿qué comemos hoy? Estamos de vuelta con Paw Patrol, patrulla de cachorros. ¡Hagámoslo! Los cachorros.